no digas que deja la caja aquí esto tú claro en agódromo yo cada mes se le irán dando a varios streamers vamos y se los jodemos no vamos a la caja vale viene un tío 290 están por fuera el muro pero abajo ese semi abajo abajo pegado abajo gente eh 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 dónde son muchas eh son cuatro tío eh de abajo bro te lo estoy diciendo apóyame abajo eh que van a entrar aquí llevas dos uno que se iba tres se han salido tres eh los tres que tenia ahí abajo se han ido eh vale es que yo si sigo pelando aquí arriba me quedo sin balas tío uno muerto uno muerto creo que un lobo creo que un lobo aguante eh está levantándolo eh me ha matado me ha matado me ha matado dentro del muro me ha matado me ha matado tío son son cuatro justo ahí son cuatro justo eh no como va de balas borde cero ya está que va nos están apuntando bro tenéis que ir por la costa tenéis que rodea por aquí bro y entra pega al muro que no te ve ah me mata y debajo del jaime que de hecho me voy a meter con hola un airdrop loco es verdad a que he tejado pero es que no ha rotado me he metido directo estoy contigo miralo en el tejar pavo tío pero es que tu que arma llevas tu tores wow Tommy es que tiro me ha pegado bro es que no puedo disparar mucho tío me quedo un estoy fuera jaime abajo hay uno por fuera hay uno por fuera de ellos eh ha salido por fuera por donde entramos vale ufff esto va a estar muy complicado eh ven por aquí borde que lo podemos matar mucha hit mucha hit eh aquí viene nadie barrio se ha ido viene el coche jaime eh ala 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 mañana vuelvo a por otra buah me ha borrado borde arriba estoy estando arriba el pavo ahora no están piqueando ninguno pa'ca eh Tore si 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 que están piqueando que le veo el chemi atravesando hay uno estoy justo debajo de ellos estoy debajo de ellos y hay uno aquí cubriendo borde no sabe yo tiene el camión eh Tore vale vale aquí hay un lobo aquí hay un lobo si déjame algo bro lo tengo es ropa te la dejo uno está en la escúchame uno está en la torre ahora eh bro voy a 20 vidas mojado y todo tío va se ha fumado todas las balas bro subimos bro vamos es broma es broma es broma es broma dame algo bro necesito una venda algo tío bro el momento de subir subís todos subís todos bro los que no tenia arma la caja la caja la caja ha pitado le da una buena venga ahora hay que entrar los demás muerto 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 pero detrás es la puerta cierro por donde hemos venido muerto buena vale el de arriba la lutea borde vamos a ti Jaime pillo caja eh yo estoy bien la mierda eh que tiene si quieres mírala pillo una smg venga venga vámonos vámonos venga GG chicos como nos lo hemos comido poco a poco el borde como es reventar primero eh vale hop pide un airdraw hombre una key una key ya no le hago asco c4 si y que mas y escopeta balas de escopeta bueno y ya esta y 35 de acheco perfecto el cargo tu hostia donde arriba arriba tenemos barca nos vamos nos vamos cargo vámonos 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 yo me quedo eh es que voy sin pitas sin balas sin más pues mejora todo lo que hay mejora todo lo que he construido Josué hay gente hay gente quien se sube primero yo 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 juntare todo tu no? si nada 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 un pringao un pringao un pringao nadie lo ha matado no ha tirado todo habéis caído todo? si subió subió una buena una buena todo a borde si quieres dios calagazo se ha muerto el tio esta aqui muerto con revolver? si era revolver era P2 eh era P2 hasta luego muerto eh que quieres que limpie? arriba? el capitán? si ha limpio todo eh y este no tenia compo que eso? lo tengo aquí todo en medio muerto buenisimo ya pompa coge el low de la si lo he tirado no si lo veía yo aquí dormiendo arriba pero no lo veo ahora que ha salido en la otra caja? no lo se eh yo tengo una casera de una caja y la otra donde esta? hay dos abajo y la tercera? aquí hay una con una bala incendiaria y aquí hay otra activa con 8 minutos alguien quitó y eso alguien quitó de una caja que yo dejé uno de tela donde salió la casera pero en la otra caja quien la ha looteao? la que queda de 8 minutos es la que de eso? yo he looteao solo una caja tenemos un polizón si si se ha subido uno y ha looteo una caja y se ha tirado agua o algo bro no 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 el cargo esta limpio bro oye la ultima caja quien la ha looteao? tengo yo otra vez míralo durmiendo con aca bro la lootea el tío otra vez esta aqui durmiendo con aca mira míralo durmiendo con aca le voy a mirar al perfil claro por eso no lo encontraba donde esta? aqui aqui en mi cuerpo ven? eh se ha levantao bro 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 donde esta? bro bro donde esta? venid venid que no se donde esta bro que tenia la camara quita estaba cogiendo la idea que? pero le has quitado la arma le he quitado la aca pero tenia dos armillas mas la de abajo? ah porque a lo mejor se desconecta para que no lo vean bro como la pasa al cloud pero ya pero no se ha levantado no? 5000 horas no no que? lo he visto? vivo lo he matado? lo he matado? si lo he matado donde? ah ah ahi estaba antes que listo hostia que que cabrón este es el que se subio bro este es el que se subio bro que se desconecta para que no lo veamos en el barco vaya bugazo bro mira estos como van ya eh? eso los vamos a la idea en breve let's gooo flipas puertas de madera eh este flipas eh pero ame ese bomba ame bueno tres en el momento me mojo me mojo ahora ¿cuántas veces te has hecho ese huerto ya? ¿cuántas veces te has hecho ese huerto ya? yo lo he fumado pero lo habían fumado no tienen algo en el ticho una vez sí que tienen ¿no? y algo más pero no van mal eh llevan sus torretillas y hay de todo esa gente va bastante bien y cuando venimos nosotros era casi inicio y ya iban me disparan con bol bro llevan con tommy ¿sí? me disparan con bol ¿sí? me disparan con bol ¿sí? porque están solo aquí pues están están pa' tirarle cuatro pepos loco ¿cómo construye bro el pavo? está construyéndose la mina saco eh pues como los pillo y los vuelo va uno eh va uno eh dos 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 me han visto yo estoy contigo uno lo han matado buena te cubro el otro ¿vale? lo tenéis ya cerca eh son dos son dos he hinchao uno eh bueno yo creo que he hinchao los dos un poquillo se van pa' atrás queda uno más me ha pillado de pleno le damos chas estoy wounded estoy wounded bro como me ha deletido así está ahí atrás de la pared muerto levantarme levantarme que estoy wounded corre Josué me va a lutar un tieso me va a lutar un tieso pero Josué bro hazme caso hermano buena 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 levántame escucha uno escucha un tieso hay dos hay dos hay dos vámonos vámonos muerto el otro esa que avanzaba muerto 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 también muerto el AK muerto el AK muerto el AK muerto también lutead todo 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 luteadlo todo estoy dentro de su base eh pa' poder moverme pa'l otro lado tiene un HACI a la vuelta a la esquina muerto el HACI atrás del armario vale muerto también vale espérate que hay otro que no habéis luteado una línea madera y el del árbol lo habéis luteado todos todos luteados todos luteados vámonos la llevo la llevo la llevo vámonos vámonos chicos vámonos me ha guardado me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado es que no vais pa' atrás tío iros pa' atrás pero si me estoy yendo pa' atrás pero el tío está fusilando pa' nosotros bro lo has matado lo has matado no? no aquí me ha matado tío muerto este venga lutead el borde borde luteate no me ha matado me ha matado ¿con qué? con ballesta sí tío vámonos tío me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado arriba de la casa tío con tío vámonos tío ¿dónde han muerto Jaime? no tengo saco allí eh a la izquierda de la casa de ella vale bueno tienes a la galleta te va a matar o sea metete aquí de atrás devuete devuete izquierda en el muro izquierda en el muro lootealo Claude aquí a mi lado a mi lado un Hashi mejor tú no aquí está conmigo uno pushean eh y que buena contigo Claude no no me cae en bala no me cae en bala no me cae en bala hasta luego ¿no te queda bala? hasta luego nada yo voy a morir he cogido una python que tenía tres balas tío ¿te hagan mucho farmeo Jaime? pues yo otro inventario te están puchando cuatro te me están puchando cuatro? si no tengo bala voy a morir te están puchando todos como loco pero ¿para dónde? por donde tenemos la casa de farmeo vale os tengo estoy justo ahí os tengo encima ¿podéis baitearlo? Bobby ¿eres tú el que está arriba? he salvado toda la madera pero pero eres tú el que está arriba bro dame info porque me quiero ir y estás tú ahí ¿quieres entrar? te salgo no cabrón madre mía no te enteras eh me voy pero estoy preguntando es decir va para la casa de farmeo y no si están arriba y eres tú me ha visto el tío Toro llego a tener más balas y curas chicos me quedo ahí eh la lío en la otra casa no en la de farmeo tú y yo pues con cinco balas voy ¿qué se dice el Josué? lo de bro ¿me han dio? bueno algo de madera ha pillado eh es que no quería que me vean tío ya le salió el final nada gg venga no pasa nada escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme pero no pudieron quisieron llegar